¿Qué pasa? ¡Buenas, buenas! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Glano! ¡Ay! ¿Qué tal? Pues muy bien, deseando que llegue la noche y empezar a darle caña ahí a la zambombaca. ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¿Cómo puede ser tan cerdo el día antes de que nazca Jesucristo? Pero tú estás loca, ¿nunca le has dado la zambomba? ¿Nunca le has dado la zambomba o qué? ¿Pero a ti qué te importa? Pero, a ver... ¡Oh! Gonzalo, tráeme tu zambomba, porque esta no tiene ni idea de lo que es... ¿Qué? 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 Esto es la zambomba. ¿No has tocado nunca la zambomba? Mira, va ahí, va ahí. Tú llegas ahí a casa de la abuelica y... Dios mío, pensé que ibas a tocarle la zambomba, Gonzalo. Acostumbra sonar más. Esta no suena, pero hace ahí un... Es así. Las buenas, sí. Las pequeñas, no. Sonan así. ¿Qué te parece? Pues más que una zambomba debería llamarse saco de pedos. En realidad, sí. ¿Qué clase de sonido es ese? Es el sonido que hace la zambomba. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé. Nochebuena hay tres instrumentos que no pueden faltar. Revisad, que los tengáis todos. Zambomba, pandereta y la botella de anís del mono. Si no tenéis esos tres instrumentos, no tenéis una nochebuena en condiciones. O sea, que revisad que lo tengáis todo para esta noche. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Pues que hace un montón de años que la nochebuena la celebro sola. ¿De verdad? Vaya. Sí. Así que este año me tocará volver a pasar la nochebuena sola. Qué putada. Estaré ahí con los míos. Cerrada en casa mientras todo el mundo está rodeado de gente que le quiere y divirtiéndose. Yo estaré ahí como siempre sola, muriéndome del asco, como un perro abandonado. Me da igual, no voy a caer. Que escucha las risas de la gente que pasea por las calles rodeados de amigos y de familia. No voy a caer. No voy a caer. Pero no importa. No voy a caer. Estoy acostumbrada a estar sola. Ángel, no voy a caer. Supongo que un año más me limitaré a comerme un sándwich. Vale, ¿quieres venir a mi casa? ¿Eh? ¿En serio? Sí. Gracias, 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 gracias. Ese es como un perrillo de los que van atrás en los coches. Gracias, gracias. De nada, hombre, venga. A las ocho. Sé puntual. Gracias, gracias, Ángel. Gracias. Vale, relaja, relaja. Aunque te advierto que mis familias son algo desordenados, ¿vale? También te lo tengo que decir. Con decirte que el árbol de Navidad lo tenemos en el cuarto de baño y Papá Noel deja los regalos en el bidet, ahí te das una idea de cómo somos. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Hola, feliz Navidad, feliz Navidad. Hola. No, déjate de olas y mierdas, tú déjate de olas, o sea, tú déjame a mí hacer lo mío y tú a lo tuyo, ¿vale? ¿Sigues enfadado? Pues claro que sigo enfadado, ¿cómo no voy a estar enfadado? Por supuesto que estoy enfadado, te cargaste la noche buena, Patricia. Solo me divertía. No, una cosa, no, 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 solo me divertía, no. Una cosa es divertirte y otra muy distinta lo que hiciste tú anoche en mi casa. Pasa, por Dios, que era noche buena. Vale, damos cinco minutos más y si no viene empezamos. ¿Qué pasa? Pasa, por aquí, por aquí. Bueno, ya es Patricia, Patricia, estos son mis tíos, mis abuelos y mis primos. ¡Hostia, Patricia! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Patricia, ah, qué haces? ¡Un regalito! No, 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 no está en el detalle. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hostia, hostia! ¿Qué haces? ¿Has sido un cocodrilo? Sí. ¿Pero por qué? Porque mola. No mola, un cocodrilo de noche buena no mola. ¡Hostia! Tenías que traer un cocodrilo, ¿no? Está enfadado. Sí, ya, ya lo veo. Mírale qué gracioso es que vas a traer. Sí, es muy gracioso. Sí. Y que sepas que por tu culpa ahora tengo que cargar con Teddy todo el año. A ver, ¿qué coño hago yo con Teddy? ¿Qué hago con Teddy? ¿Qué hago yo con Teddy? Si no, ¿cuándo voy a trabajar? ¿Qué hago con él? Bueno, yo si quieres te lo puedo sacar a pasear. Sí, claro, te lo puedo sacar a pasear. Además, lo de anoche fue sin querer, Ángel. Sí, sin querer. Venga, sin querer. Pero el que tiene que cargar con Teddy soy yo, sin querer. ¿Qué hago yo con ese bicho? Mira lo que sabe hacer Teddy. La gente te asusta. ¿Qué sabe hacer? Me da igual lo que va a hacer el bicho. No, 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 que va a buscarla. Está muy loco. No, 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 no. Vale, vale, no, 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 no. No, Teddy, 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 deja a la gente. Teddy, no, 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 Teddy. Se te fue la pinza, colega, se te fue la pinza y mucho. Que lo sepas, que lo sepas, Patricia, que lo sepas. Entonces nunca más vas a invitarme. No empieces con pucheros, me da igual, no empieces con pucheros. No empieces con pucheros. Es que yo lo hago sin querer. Me da igual. Perdóname, por favor. No, no, no te perdono, no te perdono. No puedes asustar a mi familia el día de Nochebuena. ¿Qué es eso? Le dejo a Papá Noel en mi casa para ti. Pues ahora no sé qué decir. Muchas gracias, ahora me has ganado. De nada, espero que te guste. ¿Qué es? ¿Una caja de cartón? Qué guay. ¿Qué es esto? ¡Una taza de Navidad hecha por mí! Hostia, wow. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba. Ah, mancha. Pero si mancha. Es que la acabo de hacer. Ah, no, pero no. Ay, qué asco, Dios. Toma, bebe. No, 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 no voy a beber, eso es tóxico. Pinta con cosas tóxicas, que no voy a beber, que no, que no bebo. Venga, hombre. ¿Te gusta? No, mucho, sí, me encanta. Ahora tu sección se te hará mucho más llevadera. Ah, huele fatal por dentro, ya te digo. Bueno. No, no, no.